Música ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en casita Aquí estamos todos Con paciencia Encima en Madrid, pues a ver cuando pasamos de fase Pues nada, yo de todas formas estoy visto lo visto y viendo lo que vemos Yo digo, mira, que llueva, que llueva durante un mes porque estemos en la fase en la que estemos de esa forma la gente se Eso es verdad Se retendrá un poquito más que es importante porque, claro, vamos, yo no sé pero creo que todos conocemos a o tenemos a alguien cerca que trabaja en un hospital Sí Y sabemos lo que hay y sabemos que para nada no es que no estemos preparados para salir a la calle poquito a poco es que no todo el mundo está preparado para estar en la calle o sea, porque si se quedan las normas dices, pues sí, se puede ir avanzando pero es que es que no es que el otro día el puente de Praga era, le faltaba si ponían así las manitas podían bailar paquitos chocolateros ¿sabes? o sea, más gente y yo como y esto entonces ojo, es que es muy complicado, ¿eh? porque es verdad que responsabilidad que hay mucha gente es verdad que hay mucha gente que no es nada solidaria ni nada empática como estamos viendo pero también es cierto que llegando justo aquí en nuestro país, llegando el verano que tenemos la costumbre de estar casi más fuera que dentro de casa es que, ojo, se presentan unas semanas complicadas porque es también cambiar tus costumbres y... puede hacer pero se puede hacer si todo el mundo sí cumple entonces el problema es ese que como hay un sector que no cumple claro pues es que nos cuesta, ¿eh? ser solidarios y empáticos es como yo cuando oigo por ahí es que tengo una gana de tomarme una cerveza en un bar dice joder pues el que se ha muerto ayer también tendría ganas es que es eso y ya sabes entonces joder vamos a un poquito también a a pensar antes de decir barbaridades como esa porque yo creo que es lo que es lo que tú dices yo creo que toda esa gente es justo la parte de personas que no tienen nada cercano y que tenemos acostumbrado además de pensar va a mí no me va a tocar y y tal y como son las situaciones que nadie se va a librar quiero decir que es un virus y si te toca da igual donde estés que te va a tocar exacto entonces hay que en fin no nos va a pasar nada por claro en fin no nos vamos a poner a porque todo yo tengo ganas de ver a mi amigo de mi familia y sentarme claro como no voy a tener pero joder que nos están pidiendo una cosa que hay gente que la vive durante años claro el campo de refugiados por ejemplo es que es eso y yo no he estado bueno yo he estado de visita en un campo de refugiados y sé lo que es durante cinco días y flipé y son cinco días que vienes súper tocado y luego se te olvide porque no es que se te olvide pero sí que entras como en el torrente sanguíneo de otra cosa ¿no? de la sociedad en la que vivimos y claro él a lo que estamos acostumbrados a lo que estamos programados y tal entonces deberíamos ver esas cosas mucho más a menudo pero dicen macho nos han pedido que estemos en casa se vuelve la gente loca las compra como si fuese el apocalipsis a nadie bueno a nadie le falta comida no es cierto pero me refiero que estamos encierrados pero estamos en nuestra casa con nuestra tele con nuestra cama con nuestra comida con nuestra serie entonces en fin es un encierro relativo claro es que además tienes un montón de entretenimiento tienes libros tienes música tienes series tienes cine lo tienes todo imagina yo siempre digo ostras nuestros abuelos ¿sabes? que han pasado épocas complicadas que no había tele que no había luz que iban con sabes que iban en momentos con velas o sea nos estamos quejando de vicio muchas veces nos quejamos porque nos lo han dado todo sí eso es lo que pasa ese es el problema y nada bueno somos la sociedad que somos pero yo espero que sí que creo que la inmensa mayoría al final es como lo de siempre que los pequeños grupos hacen más ruido sí eso es verdad y como lo del barrio es más canto o sea yo la foto de la señora con su chica de servicio en la autobús o sea de verdad o sea no yo creo que es que o sea llega un momento en que se pierde el norte y es imposible encontrarlo el este lo este se pierde todo o sea las cosas en los vientos automamientos directamente porque y además en fin espero que entre todo al final y que lo que tiene más peso es porque es lo otro la gente responsable la gente solidaria la gente que está tratando de hacerlo bien dentro de todo el follón que hay porque es una cosa nueva que no que no hemos vivido antes entonces y aparte no gastar energía en cosas que no yo cuando pues por ejemplo en redes hacer un comentario yo procuro y lo consigo ser siempre súper educada cuando cuando expreso alguna opinión mía muy particular o tal y es verdad que yo soy de mecha de mecha fácil pero si he aprendido a que esa mecha no no porque no mereces la pena y menos ponerte a discutir con alguien a quien no conoces o con alguien que no quiere escucharte que quiere dar su opinión también y se crea una conversación aunque estemos en desacuerdo pues eso a mí me parece muy muy válido y me gusta pero pero con quien no es que no merece la pena entonces estoy aprendiendo un poco a cuando alguien a no perder energía en una batalla que está recibida de antemano que sabes que no que no sirve para nada yo hablo en debato incluso podemos ponernos pasionales con cualquiera que quiera entrar dentro de esos términos y contarme lo que lo que opine lo que piensa y bueno porque todos podemos aportarnos y llegar tanto a un camino común que es lo que necesitamos pero si no chapo así vas directamente y no pierdo el tiempo porque no sirve de nada la energía ahora hay que acumularla en empujar en tirar en tirar para atrás del carro no en empujar el carro y ya está y que además muchas veces yo siempre lo digo es mejor no darles voz porque si respondes al final consigues que te respondan y que encima vengan un montón de grupos iguales a responderte y al final si no les haces caso van desapareciendo porque no tienen hacia dónde escupir claro el payaso Pennywise cuando los chavales le perdieron el miedo y le dijeron pero no era nada iba haciendo pequeño pequeño y moría es que es eso eso además es así y hay que tomárselo así y Luz que bien que hemos empezado y Luz porque al final a todos nos cambia la vida 24 horas un día para otro pero vosotros con la carta de trabajo que tenéis con esas jornadas diarias imagino que los primeros días tiene que ser un poco de shock emocional o decir si yo mañana tendría que levantarme a lo mejor a las 5 de la mañana y no tengo que ir a ningún lado incluso a lo mejor te despiertas hasta ahora sí, sí es curioso porque a mí o sea yo a mí me cuesta mucho madrugar o sea cuando ya tengo el hábito no además me levanto de un salto porque como como negocio esto muy mal entonces sí que es verdad que al principio dormía pero muchísimo pues claro decía bueno así no pienso un poco en lo que está pasando o echo menos horas porque claro nadie sabíamos cómo íbamos a arreglar a este punto de infierno pero le decía bueno voy a aprovechar ahora que puedo dormir porque como no sabemos cuánto va a durar esto voy a dormir todo lo que pueda tal y luego ya yo creo que todos hemos descubierto que no que había que hombre se puede descansar cuando ya recuperas ese sueño que sí que nosotros la verdad está muy falto necesitaba precisamente para dormir bien o descansar bien tener una rutina levantarte a una hora medianamente temprana para hacer cositas en la casa y organizarte yo la verdad he descubierto que que soy he descubierto la resiliencia que tengo yo conmigo misma y lo lo bien que me puedo organizar mentalmente y y las cosas que que puedo llegar a hacer para para mantener el ¿no? el estado de ánimo en su sitio y estoy muy contenta con eso ahora lo que me preocupa es haber perdido ahora que estamos todos esperando un poco a ver si las cosas se reinician y tal haber perdido no el tema de madrugar porque eso es una cosa que sé que va a seguir costando y que la he perdido ¿no? pero sí el tema del del estudio ya un ritmo todo los compañeros ¿no? una velocidad de crucero ¿no? de memorizar y tal y ahora digo voy a ser capaz otra vez de golpe porque claro si la cosa se activa y empezamos a grabar otra vez claro vamos a tener que ponernos un petardito porque afortunadamente tenemos un colchón bastante importante y viene ahí para de momento sostener este parón pero claro ese colchón se va acabando así que habrá que empujar y vamos a tener que estudiar mucho y ahora a mí eso me preocupa un poco el no el no tener todo lo suficientemente activado así que esperando que nos digan algo que empiecen a mandarnos cosas e incluso lo que yo tenía de antes que sé que cambiará porque las circunstancias van a ser diferentes bueno me lo voy leyendo para para que ¿sabes? lo general de las secuencias que tenemos y de la historia las tenga claras porque sé que bueno también serán un poco con nosotros pacientes en ese sentido mucha cantidad de texto a memorizar cuando hablo con compañeros sobre el tema de las series diarias casi todos me dicen que estar en una de ellas es como hacer un master ¿no? y siempre me pregunto esa capacidad porque al final imagino que depende de la pasión por tu profesión porque al final grabáis muchas horas todos los días pero es que luego llegáis a casa y tenéis que seguir estudiando o sea ¿cómo se lleva ese ritmo? pues al principio a ver se empieza de una manera gradual la verdad para quien no ha llegado nunca y luego tenemos mucha ayuda sobre todo consejos por parte de los compañeros que llevan más tiempo allí entonces por ejemplo Itziar nos decía chicos yo lo único que os puedo decir es que aprovechéis los fines de semana para estudiar no significa que no puedas tener vida pero es como cuando entrenas el cuerpo si quieres un objetivo si dices quiero hacer una maratón tendrás que empezar entrenando todos los días un poquito de tiempo luego aumentando luego aumentando entonces si es verdad que hay que coger un hábito de estudio no se puede decir yo tengo muy buena memoria yo tengo muy buena memoria yo personalmente yo me leo algo y lo puedo hacer con su en fin no es perfecto pero se me queda bastante rápido el texto luego lo olvido luego hago y no sé dónde va cosa que es muy buena como que necesito hacer sitio para que siga entrando pero es verdad que no basta con eso hay que sentarse hay que encarco o sea un poco como volver al cole cuando estudiamos de encarco y si es verdad que hay que el fin de semana hay que distribuírselo para aparte de hacer tu vida porque entre semana es complicado hacer otra cosa te levantas va graba vuelves a casa estudias no estudias repases lo que te he estudiado el fin de semana que es lo que corresponde a ese día cenas y hacer un poco de vida en tu casa o si estás solo ver tele si estás con tu pareja hablas y comparte un día y a la cama de un hijo que te levantas a las 5 de la mañana así que es es duro pero te haces si lo trabajas al final te haces y ya se convierte en algo que es así o sea que no días más duros días menos duros porque tienes la secuencia otros de lo menos pero bueno el hábito se hace y te adapta bastante bien ¿y cómo se equilibra la energía con un personaje que las grabaciones son diarias porque imagino que habrá momentos en los que a lo mejor el personaje está muy bajo de energía y tú llegas de tu casa con una energía potente y viceversa a lo mejor ¿no? ¿cómo se consigue ese equilibrio? sobre todo lo peor es cuando tú vienes bajo de energía y tienes que darle claro imagínate la primera secuencia de la mañana y a lo mejor es algo como súper pídico pero sí es verdad que como hay un periodo desde que tú llegas a Platón y pasas por todo el proceso de maquillaje peluquería vestuario a prox pasa una hora o así y todo el mundo empieza a crear esa energía es algo como que somos como una máquina todos que cada uno es una pieza y nos vamos alimentando entonces la maquinaria empieza y cuando está a Platón a no ser que esté malito o que sea una época a lo mejor que sí que llevan imagínate un par de semanas entrando siempre a primerísima hora porque tu trama está aquí y hay mucho y tiene muchísima secuencia entonces bueno pues al final de la semana sí se va notando un poquito más el cansancio pero ya te digo que que bueno cuando tú estás un poquito más bajo a lo mejor tu compito está un poco más alto y tira de ti o viceversa ¿no? así al final es lo que te decía que somos todos como una máquina y cuando alguien está un poquito más flojo los demás empujan para que para que puedas tirar ¿qué suele ser lo más complicado para ti? ¿dar la bienvenida a un personaje o el momento en el que te tienes que despedir de ese personaje? uff sin duda despedir porque las bienvenidas siempre son nunca sabes qué va a pasar no sabes lo que viene es todo como más ¿no? sí así y esa esa incertidumbre que tiene y aparte la bienvenida claro eso suele significa que empiezas un proyecto entonces eso siempre aporta alegría cuando despides a un personaje pues dependiendo supongo también del tipo de personaje que hayas interpretado si has sido más largo y has tenido que desarrollarlo si has sido muy corto te da pena porque dices jo me gustaría que tuviera un poquito más de recorrido pero sin duda para mí las partes más complicadas son cuando se pierde la esencia de un personaje porque de pronto no saben dónde llevarlo porque hay un cambio o si hay algo ahí que de pronto no sabes para dónde va a ir y a lo mejor tú como actriz no estás muy de acuerdo en cómo el cariño está tomando luego te sorprende porque claro hay cosas que nosotros no sabemos además te dan una noticia y te dicen ¿va a pasar esto? ¿no? como ahora que sí que ya ha salido y puedo hablar de eso que Cristina y Guillermo tienen un acercamiento romántico ¿no? cuando nos lo dijeron fue como ¿qué? ¡no! bueno no lo veíamos por ningún sitio nos enfadábamos pedíamos explicaciones no entendíamos nada y después te va llegando la información y dices ¡ah! claro que es posible claro que puede ser posible esto y luego cómo se desarrolla entonces en esos momentos los que no entienden algo que todavía no te han contado a ti claro lo pasan mal porque de pronto dices nosotros le cogemos mucho cariño a los personajes entonces intentemos ponerlo y tal aunque sean personajes éticamente mal o sea no lo dicen éticamente pero tú tratas de darle un sentido a lo que estás haciendo y luego por supuesto la despedida cuando un personaje le has entregado todo y lo tienes que dejar y es difícil porque no solo dejas ir al personaje dejas ir a compañeros a ¿sabes? claro la historia en concreto un lugar y entra otra vez en el abismo de Helm ¿sabes? no sabes qué va a ser Leticia si hay algo después esperan pues bien pero si no es complicado ¿cómo fue dar la bienvenida a Cristina? bueno primero fue totalmente inesperado porque yo hice prueba para otro personaje y fue muy gracioso porque Edu Casanova el director de la serie me según terminamos me dijo me ha encantado la prueba pero es que te quiero ver bueno cuando me conté es que él en algo que yo hice dio a Cristina y ni siquiera me habían contemplado antes por eso los castings en directo tienen para nosotros son muy importantes porque igual que la puedes cagar ¿sabes de un casting diciendo no me han visto yo no he podido mostrar lo que soy o lo que quiero llevar porque te has puesto nerviosa porque no era tu viejo porque no estaba para ti lo que sea pero de pronto él vio algo ahí que encajaba con ese otro personaje del que yo no sabía nada de hecho no hice prueba para Cristina hice prueba para otro personaje hice para dos que no eran Cristina y para Cristina no hice o sea imagínate qué brutal y cuando ya me avisaron me dijeron vas a hacer el otro personaje pero tampoco me contaron nada no me dijeron ni cómo se llamaba ni qué ni si yo era como ah cuando me enteran y descubrí primero en en quien estaba basado este personaje o sea que estaba basado en la vida y en las experiencias de Lola González y de otra parte era como un puzzle de todas esas mujeres tipo Manuela Carmena Cristina Almeida me volví loca me volví loca porque porque bueno las admiro muchísimo y encima me parece que era una historia que tenía que ser contada me siento súper privilegiada de formar parte de de esta temporada de poder contar esa historia y luego a mí Cristina es que me me tiene fascinado me tiene fascinado o sea me me quiero parecer a ella muchas cosas en sobre todo en ese espíritu de lucha del sentido de la justicia que tiene en cómo se pone siempre en el lugar del otro antes de dar rienda suelta a su no sé me parece que es algo que hoy en día nos haría mucha falta a todos el empatizar y el nunca prejuzgar a nadie también es muy idealista a eso yo también a Cristina intento darle lo otro o sea a Cristina con su cara oscura como todo el mundo y oscura no quiere decir mala sino que bueno somos humanos y todos tenemos resortes que según los toques pero en ella prevalece eso el el no prejuzgar y el ponerse siempre en el lugar de la otra persona antes de tomar una decisión y eso me parece muy bonito y lo más valioso que tiene aparte de su independencia como que siendo mujer en esa época es abanderada un poco de de todo lo que nosotros vamos recogiendo detrás lo que tenemos de recoger los frutos de la lucha de esa mujer y de otra muchísimo antes que un personaje como la de la época de Cristina eso es que también es importante que la gente vea que si a día de hoy quizá hay unos derechos es porque hubo mujeres que hace años estaban ahí a pie de cañón que todo tiene un proceso y que a veces no sé si se les dé un respeto sino que hay que también honrar todo ese camino que ha hecho y no tirarlo por la borda ¿no? y que no hace tanto claro que ella ya siendo abogada y estando casada fue a visitar a un cliente que estaba defendiendo que estaba en la cárcel y no la dejaron entrar porque no llevaba un papel firmado por su marido ¿qué es eso? uno de los momentos más frustrantes de su vida y eso hace nada o sea no hace siglos no hace nada y creo que es algo que tenemos que repetir mucho 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 porque porque la gente no sé no lo recuerda no lo sabe no es que no lo recuerda es que no lo sabe quizá porque también creo no sé a lo mejor las que hemos venido después quizá nos han querido dar lo que no han tenido ellas pero tampoco a lo mejor nos han hecho hincapié de lo que a lo mejor ha costado ¿no? y lo vas olvidando también porque tampoco la historia te lo cuentan no hay en el fondo la historia tú vas a clase y la historia es de hombres total entonces no hay referentes según tú estás estudiando tampoco te ponen referentes de mujeres ni te dicen oye que tus derechos vienen porque estas mujeres pelearon y aparte y bueno y cuánto y cuánto libros cuadros obras de arte canciones están firmadas por hombres que son mujeres y que nunca sabremos que eran mujeres o sea alguna alguna si nos hemos enterado yo estoy pensando yo pienso que la mayoría el que el 99% de las obras de arte que están firmadas por un anónimo son de mujeres seguramente se promete que sea así bueno el señor dijera no voy a firmar esto no lo sé yo tengo esa creencia me equivocaré seguramente pero si no es un 99 es un 98 y luego yo es que en mi familia pues las mujeres han sido muy peleonas mi abuela vivió como bueno como toda la la abuela de personas de mi generación de nuestra generación de la guerra de pequeña entonces claro a mí esas historias me las han contado y a mí han procurado que a mí no me falte de nada pero siempre me han recordado que para que yo tenga eso ellos han tenido que pelear mucho entonces afortunadamente siempre he tenido esa información aquí sobre la mesa y que es importante tener esa referencia porque también así nos hacemos de forma diferente ¿no? Absolutamente yo estoy agradecida y por eso por la parte que me toca e intento también traspasarla como hablábamos de la manera más educada imposible claro porque estamos hablando de contar las historias o sea se tiene que contar todo no sé no pueden quedar la historia no la puede contárselo solo una parte me da igual la parte que sea quiero decir hay que contar contarlas todas como pasó y ya está es la única manera de que alguien pueda de verdad formar su propia opinión cuando hablo con algunos de tus compañeros me gusta mucho que por ejemplo me comenten en ciertos aspectos como que están muy contentos con la ficción que se está haciendo ahora por ejemplo en series diarias porque se están mostrando a personajes como tú has dicho antes de Cristina que también tiene sus sombras pero se muestra su luz y que a lo mejor hace unos cuantos años era como que el malo era malo 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 y la buena claro y que ahora hay el público se está diciendo oye son seres humanos y la gente se equivoca y no pasa nada por equivocarte en la que el público pueda sentirse reflejado y que le enganche algo o sea yo me engancho a algo cuando me toca en algún sitio y en algún sitio es lo que decíamos no tiene por qué ser bueno yo de pronto puedo ver un comportamiento malo en el que me sienta reflejada porque yo haya o sea haya sentido eso haya sentido envidia haya sentido ¿sabe? y sentirme reflejado y ver que eso no es bueno pero también y a la vez decir no quiero sentirme así no quiero ser así pero y aparte también decir pues no pasa nada o sea es normal que en un momento dado sintamos tengamos este tipo de sentimientos el caso es reconocerlos verlos ver que están ahí y saber cómo podemos canalizarlos y cómo podemos evitarlos yo creo que si no se vieran en en serie o en un libro o en una noticia no se vieran noticias sobre bullying habría chavales que que seguirían pensando que eso es así entonces que tú puedes llegar al colegio y alguien que a ti se te meta entre ceja y ceja meterte con él y a escuchar de él y tenerlo amedrentado pues o por su físico o por su manera de pensar o por su manera de vestir o por su condición social o por su religión o por sus gustos musicales ¿sabes? dice entonces está muy bien que los niños que sí que creo que la generación los que son ahora muy pequeños están sus padres haciendo un trabajo maravilloso la mayoría de de eso de diversidad de aceptación de la diversidad de que a ti te puede gustar el helado de chocolate y a mí el de vainilla ¿sabes? y que no pasa nada y que que bien a lo mejor probas el chocolate y tú dices no, es que no me gusta pues nada perfecto y ahí está el de fresa y aquel ya está o sea eso es lo bonito no, que por qué entonces a mí a ti no te ha gustado que a mí entonces tuve que poner no hay que hay que compartir hay que hay que aceptar las cosas hay que interesarse por lo que le gusta al otro y saber por qué y decir pues mira que bien oye disfruta de la vida ¿sabes? sí crees y eso está en esto lo que tú dices ya somos humanos sí eso es crees que amar tiene la audiencia que tiene y que sigue manteniendo por lo que tú has comentado ¿no? ya no solo porque esté contando la historia sino porque también se basa en hechos reales ¿no? como en la trama que tú has tenido nos está mostrando por ejemplo una marisol con problemas de de drogas y las técnicas que en ese momento se utilizaba la angustia en esa familia al mismo tiempo nos está hablando de de Luimelia de un fenómeno del amor entre dos mujeres ¿crees que ha conseguido aunar un montón de temas y tratarlos con tal honestidad que al final eso llega al público? sí yo creo que sí de hecho si tiene la audiencia que tiene que supongo que fluctuará habrá personas que se sientan más identificadas con unas historias que con otras entonces creo que el público a que habrá un público fiel hiper fiel que que se mantiene desde el principio de hecho nos llegan muchos mensajes de lo veo desde el principio tal y luego habrá público que se va uniendo o sea todo el fenómeno de Luimelia por ejemplo pues claro de pronto todo ese público que no se sentía representado en ninguna serie de televisión en ese horario además o sea mostrándolo como algo natural no como algo que se tiene que poner a las 3 de la mañana claro es un público que se ha subido al carro y que evidentemente la historia que más le interesa es esa pero por ejemplo yo yo soy muy activa en redes cuando estoy trabajando me gusta ver lo que se dice lo que no un poco interactúa y yo interactúo mucho con el público de Luimelia mi personaje ni siquiera se ha cruzado y ha cruzado una palabra con ninguna de la tu personaje y estoy deseando me encantaría porque además me parece que es una abogada del tipo de Cristina sí el tipo de mujer que Cristina podría ayudarle mucho a ella en esta época que les está tocando vivir y todo ese público que sigue a Luimelia ha seguido la historia de Cristina con Lenin y ahora con un cariño con un respeto y con un tal o sea que aunque para ella lo más importante sea esa historia también siguen luego habrá otras que te interesen menos pero como a todos o sea vemos series en los que tenemos desarrollo de relaciones favoritas menos favoritas personajes que nos gustan más que nos gustan menos pero fíjate incluso con el personaje de Irene que es me encanta me encanta lo que hace Lucía y ese personaje me parece uno de los aciertos más bestias de esta temporada porque igual que tenemos Armando que es el malo 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 maloso pero también lo hace muy bien hay momentos en los que pone una cara de corredor pero como es ese personaje que haciendo las barbaridades que las hace por amor es que está completa y absolutamente enamorada de Armando y le ves esa cosa de que es que no puede que supone su fuerza pero le está sufriendo la verdad entonces eso es lo que van a dar las dos caras de la luna ¿no? de ese personaje un personaje a mí no me gustan los personajes que son malos porque sí eres no mira los clásicos los personajes malos que siempre se han mostrado como malos clásicos Drácula Frankenstein toda esta belleza eran desgraciados a ver no eres malo porque sí eres malo porque te ha pasado malo y a lo mejor bueno eres malo porque tienes algo aquí que no funciona bien pero eso ya son otras cosas eso son enfermedades mentales y te llevan a ¿sabes? pero una persona o un personaje no vamos a ir a la persona otra vez pero un personaje malo lo interesante es descubrir por qué ha llegado eso que tú puedas llegar a comprender por qué ha llegado a ser tan malvado aunque sea simplemente porque necesita tener tanto poder porque su padre o su abuelo le enseñó que si no tenía poder y aparte es que hay un mensaje muy importante que yo creo que es el que subyace a todo que es la educación la importancia de la educación lo que tú has mamado te puede llevar te puede llevar a a ser un tipo de persona y creo que eso es lo lo que lo más importante de todo es la chispa y mi genia que hay debajo de todo y que es la que nosotros como profesionales de hecho como actores como actrices tenemos que encontrar cuando te toco un personaje así incluso el bueno búscale su chispa oscura porque la tiene porque será un aburrimiento que buena soy todo lo hago bien jajaja no no eso es un aburrimiento un aburrimiento y para terminar cuando pasen muchos años y hagas a lo mejor eches la mirada atrás y hagas un recorrido por todos tus personajes y pares durante unos minutos en Cristina ¿qué sensación tendrás en ese momento de Cristina de todo lo que has vivido con su arco? pues mira para empezar como Cristina tiene un poco más de de real de verdad en el sentido de que es un personaje que está inspirado en algo real y que que vive una época real y sobre todo el el mira a lo que más cariño le tengo yo es que justo esta es la época en la que mis padres tenían veintipico años pues la época en la que mis padres se conocieron se casaron me tuvieron a mí me tuvieron a mi hermano es su época entonces para mí está siendo muy muy bonito yo he hablado siempre mucho con mis padres desde pequeña he visto muchos otros de esta época pero eso era algo que me fascinaba ver los jovencitos y como se vestían y tal entonces para mí está siendo muy bonito porque además a mi madre le dieron muchos mensajes de amiga suya mi amigo diciéndole eres tú es que la vemos a ella y te vemos a ti que guay tanto físicamente como evidentemente en algo de de modo ¿no? de porque todos acabamos teniendo como manera que recuerdan a nuestros padres y y eso a mí me está me está reconfortando mucho y me está bueno porque al final se está convirtiendo como un pequeño homenaje hacia mis padres hacia mis tías y mis tíos que vivieron esa época quiero hacerlo bien por eso para que a ellos se sientan que lo revivan como algo que ya no solo puedas ver una fotografía sino que puedas ver la serie y eso y si a ellos les funciona mis suegros me dicen esto recuerdo cuando hacíamos tal en qué momento estábamos en tal manifestación y como no sé qué o recordemos esta noticia entonces cuando ves que el que te lo dicen con esa alegría sabes que se está representando bien que estamos consiguiendo que nos digan bueno sí eso se ha puesto pero no fue así que puede pasar sí sí y qué pasa en otros sí que nos está dando mucha alegría ver que el trabajo que estamos haciendo en gran parte está reflejando de una manera correcta esa época y aparte me parece una época muy emocionante muy bonita y muy importante para nosotros y para nuestro país se cambiaron muchas cosas se evolucionaron muchas cosas y aparte se reconciliaron también muchas muchas cosas muchas actitudes y a partir de ahí empezamos a caminar entonces y me parece que este es un momento espectacular no sé qué cosas se han unido en el universo para que esta época que estamos representando nosotros se esté viendo justo ahora en este momento porque creo que creo que hace falta mucho eso sentarse el diálogo el entenderse y llegar a un camino conjunto que nos beneficie a todos entonces estoy encantada como puede sí y qué guay que muestres tanta pasión por tu trabajo que es lo importante bueno porque yo procuro que sea así porque si no para qué pero si es verdad que si encima lo que te toca representar está tan bien cuidado tan bien escrito y estar tan de acuerdo en la manera de llevarlo ayuda mucho a que a que eso yo estoy deseando que nos llamen y nos miran en que estamos wow que bien que bien porque hombre lo que está pasando es muy serio es duro es muy duro y claro no sabíamos lo que iba a pasar no sabíamos si si se va a poder terminar todos estamos en que sí y se va a terminar más tarde más temprano se va pero 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 claro había una preocupación ahí de primero por lo que está pasando o sea todo pasa por el punto plano lo más importante es controlar lo que está pasando y que que dejen de morir personas y y que todo el mundo salga de esta lo mejor posible bueno pues muchas gracias por esta conversación encantada me lo he pasado muy bien igualmente espero que todo empiece a rodar enseguida y nada y la próxima en directo eso 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 muchísimas gracias por estos minutos a ti a ti te mando un abrazo enorme yo también guapa a ver si salimos de esta hasta luego gracias chao